Poner al paciente en el centro del sistema y debatir sobre la mejor forma de hacerlo fue el objetivo de la jornada Pacientes y Cálida Asistencial en Andalucía, que contó con la presencia del consejero de Salud de la región. En el próximo plan de calidad queremos trabajar el tema de la coparticipación y la corresponsabilidad con los pacientes y también incrementar todo lo que es su conocimiento, la recogida de información, en una palabra, aumentar la transparencia y que verdaderamente los pacientes puedan participar en el sistema sanitario. De hecho, a través de las escuelas de pacientes y diferentes asociaciones están participando para mejorar nuestra calidad asistencial, por tanto, es un reconocimiento a la calidad del trabajo que realizan los profesionales y también a la contribución que los pacientes hacen a esa calidad asistencial. El encuentro estuvo promovido por la Junta de Andalucía y los premios BIC con el apoyo de Gaceta Médica y el Global y contó con la colaboración de Ibsen. La verdad es que el hecho de que se celebren jornadas de pacientes y de calidad asistencial, pues qué vamos a opinar las asociaciones de pacientes y la Alianza General de Pacientes, sin ningún lugar a dudas, expresar nuestra satisfacción, porque es donde podemos manifestar y donde podemos expresar dónde están esos avances que consideramos que podrían haber, dónde nos podemos implicar los pacientes también, y el sea para que entre todos juntos logremos una mejor calidad asistencial. La experiencia asistencial en hospitales fue uno de los temas que se abordó durante el encuentro. Además, se abordó desde el punto de vista de los trasplantes, la salud pública, las enfermedades infecciosas y la farmacia. Quiero destacar de nuestra Unidad de Gestión Clínica de Farmacia de Granada su apuesta por el trabajo colaborativo entre la farmacia de atención primaria y la farmacia de hospital orientada a la continuidad asistencial y a la calidad del paciente. Los planes integrales que se han puesto en marcha para distintas patologías han dado muy buenos resultados en la región. Prueba de ello son el caso de la diabetes y el cáncer. Los resultados en salud entre las personas con diabetes en Andalucía han experimentado una mejoría notable, fundamentalmente a expensas de una reducción de la tasa de ingresos por diabetes, una reducción también de la tasa de ingresos por complicaciones de la diabetes y, de forma global, un descenso claro de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad prematura. Yo creo que si tengo que destacar algo, destacaría los dos primeros pilares, que son la prevención y el diagnóstico precoce, porque realmente si fuéramos capaces de conseguir avanzar en eso es muy probable que esa tercera parcela asistencial se redujera considerablemente. Por otro lado, Andalucía llevó unos años propiciando entornos de participación para el paciente a través de varios proyectos como la Estrategia Al Lado o las Escuelas de Pacientes. Al lado es estar al lado de la persona que tiene un problema y de la familia que tiene un problema. Tanto las asociaciones de ayuda mutua, que saben lo que ha pasado o que puede llegar a pasar a esa persona que empieza, le da noticias, tiene un problema, como los servicios asistenciales, sanitarios, profesionalizados, que tenemos que dar soluciones y aportaciones científicas a ese problema. La idea de Al Lado es juntar las dos experiencias, la vivencia y la vivencia, para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen un problema. La Escuela de Pacientes es un proyecto de formación de personas que viven con una enfermedad crónica para que tomen el control, para que tomen las riendas de su proceso y aprendan a cuidarse, aprendan cómo vivir con una diabetes, con una insuficiencia cardíaca, con una fibromialgia, con la experiencia de haber tenido un cáncer, cómo vivir de una manera saludable, de una manera feliz, cómo prevenir complicaciones, cómo detener el avance de la enfermedad crónica. Ese es un poco el objetivo de la Escuela de Pacientes. Asimismo, la visión de los pacientes y sus necesidades fue otro de los pilares sobre los que se basó el encuentro. Bueno, pues creo que es muy importante organizar jornadas de este tipo, donde el paciente esté involucrado, porque es importante que se cuente con el paciente, porque siempre hemos dicho que el paciente debe ser el centro de toda la gestión sanitaria y no verse como un enemigo, sino como alguien que puede ayudar en la mejor gestión y calidad del servicio. En definitiva, se hizo un repaso por los distintos aspectos que influyen en la calidad asistencial. Simplemente manifestar mi satisfacción por cómo han transcurrido toda la jornada. Yo creo que se ha puesto en manifiesto el gran potencial, tanto asistencial como investigador, que tiene la comunidad andaluza en todo el tema sanitario. Además, se ha puesto cada vez mayor en la calidad asistencial y en la atención del paciente, que para mí, en este caso, como comisionado para la equidad, supone realmente una alegría. Los más de 150 asistentes al encuentro pudieron escuchar a expertos del más alto nivel en la región, entre los que, además del consejero, se encontraban directores generales, jefes de servicio, presidentes de asociaciones o el secretario general de investigación, desarrollo e innovación en salud de la consejería.